Los Diablos Rojos vienen de imponerse con suma facilidad a Bravos de Juárez en la repesca, celebrada en el infierno al vencer tres goles por cero con los tantos del brasileño Camilo Zambezo, el paraguayo Carlos González, a su vez que Marcel Ruiz. Por otro lado, los guerreros estuvieron parados el pasado fin de semana al haber ganado su acceso a la fiesta grande de forma directa, tras haber quedado terceros de la tabla general. En su último duelo, de fase regular, los albiverdes golearon tres goles por cero a Mazatlán, con doblete del argentino Javier Correa y un tanto del uruguayo Fernando Gorriarán. Ambos conjuntos llegan bien equilibrados con sus plantillas completas, lo que hace pensar que será un duelo complicado, aunque probablemente los locales al haber tenido actividad el pasado domingo. Sumado a ello, las estadísticas son parejas, por lo que probablemente será un choque cerrado donde los guardametas serán un factor, pero se debe tomar en cuenta que los laguneros fueron más regulares que los choriceros.